... ...afortunadamente la COVID no ha detenido... ...los muchos programas de conservación de la naturaleza... ...que se llevan a cabo en diferentes puntos de Andalucía... ...hoy en Espacio Protegido vamos a conocer... ...cómo se trabaja en favor de la biodiversidad... ...en Cádiz, en Huelva y en Almería... ...sumario y comenzamos. Visitamos el Zoo Botánico de Jerez... ...para comprobar cómo funciona en tiempos de pandemia... ...este centro modélico en la conservación de fauna... ...la abundancia de nutria en las marismas de Lodiel... ...indica el buen estado de este espacio protegido onubense... ...que destaca por su avifauna. La vegetación y los acuíferos de las zonas áridas almerienses... ...servirán para evaluar los efectos del cambio climático... ...en esta provincia. El Zoo Botánico de Jerez de la Frontera... ...nada tiene que ver con esos zoológicos de Ciemonónico... ...dónde lo de menos, era el bienestar animal. Desde hace años se considera un centro de referencia... ...en la conservación de algunas especies amenazadas... ...un compromiso que no se ha modificado... ...a pesar de estos tiempos difíciles. Tenemos la suerte de que visitamos el Zoo de Jerez... ...el día en que llegan desde Alemania siete ibis... ...cansados pero en perfecto estado... ...en pocos días saldrán de aquí para volar en libertad. Esto es un proyecto de reintroducción... ...entonces lo que acabamos de bajar... ...son las crías que han tenido este año... ...dos zoológicos alemanes... ...el zoológico de Berlín... ...y el zoológico de Heidelberg... ...han venido por carretera... ...salieron el pasado miércoles... ...y han llegado hoy viernes a primera hora por la mañana... ...y lo que hacemos es integrarlos... ...son animales muy jóvenes... ...los integramos como habéis visto... ...con unos animales adultos... ...y los vamos a mantener en el Zoo... ...escasas dos semanas... ...porque posteriormente se van a un aviario... ...que es de reintroducción... ...para poder soltarlo en libertad. Liberamos cada año... ...por esta fecha, finales de año... ...o principios del año siguiente... ...a ejemplares que han nacido... ...dentro del programa de Cría en Cautividad de la especie... ...liberamos todos los que han nacido aquí... ...que en este año han sido ocho ejemplares... ...los que han nacido aquí en el Zoo de Jerez... ...y recibimos a su vez... ...ejemplares que han nacido en otro zoológico... ...que se han seleccionado por su genética... ...para que no estén emparentados con los nuestros. Nosotros como veterinarios tenemos que prevenir... ...que tenga, que pueda atraer a ningún tipo de enfermedades... ...lo que ocurre es que como vienen de dos zoos... ...que tienen una normativa sanitaria... ...igual que la que nosotros tenemos... ...tenemos una garantía sanitaria... ...de que esos animales no son portadores de nada... ...hoy como los animales venían un poco cansados... ...después de dos días de viaje, animales pequeños... ...animales muy metabólicos, que tienen un metabolismo alto... ...hemos manejado lo menos posible... ...se han sido darle descanso lo antes posible... ...que puedan comer y que se adapte... ...a esa nueva instalación... ...a ese nuevo voladero donde lo vamos a mantener". "...aquí se reúnen y se chequean... ...y después van a un aviario en el campo... ...que está en la zona de San Ambrosio... ...muy cerca de la costa, de Bejer, Barbate... ...y allí pues están aproximadamente un mes, dos meses... ...habituándose al entorno... ...y viendo a los otros ibis que están en libertad... ...porque es una zona donde campean los ibis silvestres... ...hasta que finalmente les abrimos las puertas... ...los dejamos ya en libertad". El Zoo de Jerez es uno de los más visitados... ...de todo el país... ...pero evidentemente tuvo que cerrar sus puertas... ...a los visitantes durante el periodo de confinamiento. "...desde el principio que no sabíamos muy bien... ...cómo iba a afectar esto... ...cómo podía afectar a los animales... ...y además se desató un poco la alarma... ...porque apareció un caso de un tigre en el Zoo del Bronx... ...que había sido infectado por un cuidador... ...y entonces pues tomamos precauciones especiales... ...no sólo entre nosotros cuando trabajábamos aquí... ...en servicios mínimos... ...sino que cuando entrábamos también a trabajar a los animales... ...aunque estuviéramos solos... ...siempre llevábamos guantes, mascarillas... ...se instalaron pediluvios en la entrada de... ...de la mayoría de los recintos interiores... ...de aquellos animales que pensábamos... ...que podían ser susceptibles a ser contagiados... ...pero bueno, afortunadamente pues no ha habido ningún caso... ...ni hubo en los animales ni en el personal". "...considero que se llaman de menos a las personas... ...me parece una incongruencia... ...pero es una realidad... ...ellos están acostumbrados a un cierto movimiento... ...a un cierto ruido... ...y el zoo estaba en silencio total y muy tranquilo... ...los animales estaban bien... ...también hicimos algún cambio... ...en cuanto a sus rutinas... ...porque la alimentación ya la podíamos dar a otra hora... ...no estaba como antes... ...que teníamos que darla a ciertas horas... ...más adecuadas con el público... ...o con las condiciones de trabajo que mantenemos... ...y teníamos que adaptarnos a esos horarios... ...que teníamos más restringidos... ...al haber solamente un grupo de trabajo... ...pero en general creo que tanto los animales... ...como las personas nos hemos echado de menos mutuamente". "...se apreciaba que los animales... ...tenían algunas rutinas diferentes... ...que estaban más tranquilos... ...que estaban más confiados... ...en el sentido de que algunos de ellos... ...pues normalmente se mantienen en la zona más interior... ...de las instalaciones... ...no se acercan tanto a los paseos... ...y en esa fecha pues estaban mucho tiempo cerca de los paseos... ...porque no había nadie allí que ni ruido... ...ni molestias de ningún tipo". Algunas especies a pesar de su belleza... ...pueden ser más peligrosas que otras... ...y por eso hay que extremar las medidas de precaución... ...a la hora de tratarlas... ...como es el caso del casuario. "...es parecido a un ave truco pero de Australia... ...un ave corredora... ...y con unas patas impresionantes... ...y largas uñas que son peligrosas... ...de hecho no entramos nunca con ellos... ...porque cuando se sienten amenazados... ...pueden patear y se puede llegar... ...hemos habido casos de muerte de cuidadores en algunos zoos por casualidad... ...y hay animales que claro... ...nunca vamos a tener contacto directo con ellos... ...porque siempre tenemos que guardar las distancias... ...y hay un riesgo... ...y como te decía cualquier animal por pequeño que fuere... ...puede llegar a ser peligroso... ...porque no solamente porque puede haber una agresión... ...sino porque puede ser transmisor de alguna zoonosis... ...de alguna enfermedad... ...pero esa es parte de mi labor... ...la profilaxis y el control de esas enfermedades". Gran parte de los zoológicos que existen hoy en día... ...no tienen nada que ver con los del pasado... ...en los que lo único que se buscaba... ...era la exhibición de especies exóticas... ...para atraer al máximo público... ...ahora el concepto es otro. Los zoológicos actuales tienen que mirar siempre... ...a aportar su granito de arena... ...en la recuperación de especies... ...y eso es lo que se trata... ...alguna de las especies que podemos ver aquí... ...tienen un porqué... ...y tiene que tener un plan de cría... ...un plan de reintroducción... ...o una labor de investigación... ...que se pueda realizar con ellas... ...entonces ese es el futuro de los zoológicos... ...los zoológicos no se entienden ahora... ...como meros fondos de saco... ...donde va la gente a divertirse... ...a ver animales... ...no, tiene que tener algo más... ...no solamente es un lugar de ocio... ...sino que tiene que ser un lugar... ...para hacer investigación... ...o para hacer conservación... ...y para hacer educación. Entre las últimas adquisiciones... ...hay algunas novedades... ...como unas tortugas... ...que llegan a medir más de un metro... ...y a vivir unos 200 años. ...hemos recibido en los últimos días... ...pues seis tortugas de Aldabra... ...que es una tortuga gigante terrestre... ...como las de los Galápagos... ...tan grandes como las de los Galápagos... ...y son ejemplares que fueron decomisados... ...en Barcelona... ...y nos lo han dejado en depósito... ...para que en el futuro... ...todavía son muy jóvenes, son pequeñas... ...pero en el futuro que formen parte también... ...de un programa de cría". Las instalaciones no sólo están diseñadas... ...para albergar animales... ...sino que son un extenso y maravilloso jardín botánico... ...ideal para disfrutar con seguridad al aire libre... ...en estos tiempos de COVID. Es uno de los sitios más seguros... ...que se pueden visitar en estas épocas... ...de pandemia... ...porque bueno, aquí estamos al aire libre... ...en un pulmón de la ciudad... ...y hay espacio suficiente para poder pasear a distancia prudente... ...y es un sitio ideal para las familias... ...que están acudiendo a disfrutar del parque... ...porque es muy agradable pasear por los jardines". En 1953 abrió sus puertas por primera vez... ...con el nombre Parque Zoológico y Jardín Botánico Alberto Durán... ...dedicado exclusivamente a la fauna ibérica... ...y de la guinea española. Ahora es un referente en temas de investigación y reintroducción... ...al tiempo que un espacio de ocio para disfrutar de la naturaleza... ...merece la pena acercarse. ...merece la pena acercarse. ...las nutrias señalan la buena salud de una zona húmeda... ...así ocurren las marismas de Lodiel... ...donde estos animales conviven... ...con un rico catálogo de fauna protegida. La temperatura, las hormonas... ...les hacen entrar a lo mejor en ebullición... ...y empiezan con displays de cortejo. No son cortejos individuales... ...ellos se hacen a lo mejor un cortejo social, digamos... ...todo el grupo está cohesionándose... ...y estableciendo relaciones unos con otros. La marisma de Lodiel tiene muchísimos valores ecológicos... ...normalmente el pesticio a nivel nacional y internacional... ...ha sido todos estos años por la biofauna... ...por las especies singulares, por la reproducción de aves... ...pero en este estuario, en estas marismas... ...también existen mamíferos y mamíferos singulares... ...que viven en un ecosistema singular. Aprovechando el conocimiento previo... ...que tiene el paraje y toda la guardería del paraje... ...estamos localizando los distintos rastros... ...que va dejando la anuncia. Entonces, una vez identificados los rastros... ...procedemos a la instalación de cámaras de fototrampeo... ...que se activan simplemente por movimiento y demás... ...y nos permiten conocer la actividad de la especie. Enrique, aquí se ve el paso que llevan ellos... ...aquí podemos tomar una estimación del tamaño aproximado. El problema es que estará caminando... ...estará caminando en arco... ...tendrá este tamaño... ...estamos hablando de un bicho a lo mejor... ...de unos 40 o 50 centímetros de cuerpo... ...o de distancia entre pata y mano... ...sonas para la pata y la mano... ...y la pata y la mano... ...podríamos estimar el tamaño... ...enque el bicho seguramente vaya... ...encorvado... ...totalmente curvado. Hay que tener un conocimiento previo... ...de todas las especies que hay... ...y cuáles son las características de estas huellas... ...la nutria tiene una huella particular... ...es una huella bastante grande... ...con unas características... ...que la hacen prácticamente inconfundible... ...entonces una vez que la localizamos... ...también recogemos el tamaño de cada una de las huellas... ...es variable en función del tipo de suelo que tengamos... ...de la humedad que tenga el suelo... ...del peso del animal... ...pero aún así nos sirven para estimar... ...o para tener una idea de qué tamaño de ejemplar... ...que nos permite... ...hacernos una idea de cuántos grupos hay. Colocamos cámaras profesionales de fotografía... ...cámaras reflex... ...dotadas de flash y barreras de infrarrojo... ...en las que cuando el individuo... ...pasa y corta esta barrera de infrarrojo... ...se activa la cámara de fotografía... ...produciéndose la fotografía iluminada. Estamos trabajando en campo de hace un mes y pico... ...pero llevamos como... ...estudiando la situación un poco de más tiempo... ...unos dos meses, dos meses y medio... ...desde julio exactamente... ...y mi labor ahora mismo es... ...es intentar... ...con el trabajo que está haciendo de Campo Quique... ...buscar un escenario... ...como el que hemos montado... ...que nos permita hacer una... ...una foto de naturaleza... ...eh... ...que sea... ...atractiva. ...en esta imagen estamos viendo... ...como una hembra está marcando... ...en esta montañita que ha hecho de vegetación... ...porque hay ausencia de piedra... ...y como un macho llega posteriormente... ...reconoce el olor de la hembra... ...y marca sobre el marcaje de la hembra... ...posteriormente volvemos a ver... ...a la misma hembra que habíamos visto al inicio... ...reconociendo el olor del macho... ...y cambiando la actividad... ...y marcando toda la zona... ...cuando encuentran un sitio... ...donde las condiciones para pasar la noche... ...para criar, para alimentarse... ...son excelentes... ...intentan defenderlo ¿de quién?... ...de otros competidores... ...en este caso la nutria... ...no tiene depredadores naturales... ...salvo el hombre... ...y... ...lo único que tiene que enfrentarse... ...es a otros grupos de nutrias... ...que las podrían desplazar de este territorio... ...ha pasado por la cámara... ...por delante de la cámara... ...por delante de la cámara... ...que no podía salir... ...nosotros también buscamos la protección... ...a la hora de colocar las cámaras ¿no?... ...protegidas del viento... ...de la humedad que hay por la noche... ...estamos observando un animal nocturno ¿no?... ...estamos viendo un zorro... ...delante de la cámara... ...refugiado en el mismo sitio... ...que nosotros hemos refugiado... ...en la cámara de los vientos dominantes... ...y del frío... ...las empresas que han participado... ...en la financiación del proyecto... ...tanto la Fundación Alanti Copper... ...como Electroquímica Unubense... ...queríamos agradecerles... ...porque sólo son facilidades... ...todos nos... ...todos... ...es adelante vamos... ...lo que necesitéis... ...y la verdad que... ...encontrar gente así... ...que apoye una idea como esta... ...pues un... ...auténtico privilegio". ...algunas cosas son enriquecedoras... ...otras... ...son negativas... ...vamos a decir que la balanza... ...al final se compensa... ...porque... ...nuestro trabajo... ...es mantener normas... ...que lo que hacen es intentar... ...limitar la actividad humana... ...entonces para eso hay que... ...hacerle entender a la población... ...que ciertas cosas no se pueden hacer... ...y a veces eso... ...hace que surjan choques... ...desagradables ¿no?... ...la fotografía tiene que contar una historia... ...el primero que te la tiene que contar... ...es a ti... ...y si a ti la foto no te dice nada... ...tú no eres capaz de transmitir absolutamente nada... ...a los que vean la fotografía claro... ...lo que más me gusta de mi trabajo... ...es la naturaleza... ...la vida... ...aprender... ...el conocimiento... ...toda la información que vamos obteniendo... ...esto no se trata de hacer una fotografía bonita... ...se trata de aprender... ...de la especie que estamos estudiando... ...y el conocimiento es la única herramienta... ...que nos queda a la hora de proponer y poder conservar... ...todas las especies naturales... ...en una situación de pandemia... ...como la que estamos pasando ahora mismo... ...todos buscamos el refugio de la vuelta a lo natural... ...de la vuelta a la naturaleza... ...porque en definitiva eso es lo que somos ¿no?... ...no podemos sentirnos aparte". ...y al final hay un valor económico... ...social... ...y sobre todo para la salud humana... ...y yo diría para la dignidad también... ...si todo estuviera transformado... ...si todo fuera urbano... ...si todo fuera industrial... ...¿qué quedaría de nosotros para otras generaciones?... ...hay que defender esa dignidad humana también". El cambio climático amenaza con intensificar... ...el carácter árido... ...de buena parte del territorio almeriense... ...para tratar de pronosticar qué puede ocurrir... ...en los próximos años los científicos... ...trabajan con diferentes indicadores... ...recursos naturales... ...característicos de esta provincia". Azufaifas en el Parque Natural de Cabo de Gata... ...en Retamar... ...plataforma experimental para recoger datos virtuales... ...que se subirán... ...a una plataforma europea llamada LifeWatch Eric... ...desafíos del cambio climático que el proyecto INDALO... ...pretende medir en Almería con las Azufaifas... ...el esparto, los acuíferos... ...e imágenes aéreas que verán... ...cómo respira la vegetación... ...diez centros andaluces con un objetivo común... ...entre todos frenar el cambio climático... ...cada uno estudiando sus ecosistemas... ...es el proyecto INDALO. Está liderado por la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua... ...y en él participan otras diez instituciones... ...de las cuales hay ocho universidades... ...más o menos el trabajo que nos repartimos... ...entre las diferentes universidades... ...tiene que ver con los ecosistemas... ...a los que nos dedicamos a estudiar... ...de tal manera que se estudian desde los bosques... ...por supuesto mediterráneos... ...lagos... ...estuarios de ríos... ...zona húmeda... ...y en el caso concreto de la Universidad de Almería... ...nos encargamos del seguimiento... ...del ecosistema árido y semiárido". Las azufaifas son plantas con raíces muy largas... ...que toman agua de los acuíferos... ...el proyecto INDALO con financiación de fondos FEDER... ...pretende conectar toda Europa con un banco de datos... ...cada uno informando de sus ecosistemas... ...en Almería el ecosistema es el árido... ...los datos pasarán a la Consejería de Agricultura... ...y servirán para el mundo científico... ...y también para que las administraciones... ...tomen decisiones. A través de este proyecto pues también... ...como establecer protocolos de colaboración... ...mucho más rápido... ...para que digamos... ...de los datos que extraemos nosotros... ...de los ecosistemas... ...rápidamente podamos informar a los gestores... ...para que puedan tomar decisiones". En Almería hay tres programas... ...nos detenemos en Retamar... ...Parque Natural de Cabo de Gata... ...para ver cómo influye... ...el cambio climático los acuíferos... ...el calor acentúa el déficit hídrico... ...de plantas como la zufaifa... ...y se mide el acuífero... ...para ver el agua que se ha consumido. "...cuando se produce un incremento de la temperatura... ...particularmente en este caso en verano... ...porque es una planta que tiene la hoja en verano... ...solamente... ...la planta se ve obligada... ...a tomar más agua del acuífero... ...y eso probablemente... ...bueno nuestra hipótesis... ...es que hará descender el nivel del acuífero". Además la zufaifa tiene mucha biomasa... ...retira carbono de la atmósfera... ...como todas las plantas... ...y ello provoca que enfríe... ...el efecto invernadero... ...sus amplias raíces de más de 20 metros... ...son indicadores de lo que ocurre... ...en la corteza terrestre... ...por eso... ...se está estudiando. Ya para la parte más superficial digamos... ...estarían los matorrales espartales... ...que nos informan de lo que ocurre... ...entre pongamos un metro abajo... ...y lo que crece el esparto... ...y esta planta nos informa... ...de un espesor de la corteza terrestre... ...pues de unos 20 metros en total o así... ...desde la parte alta... ...hasta donde llegan las raíces". La azufaifa es una planta idónea y única... ...para estudiar el cambio climático... ...por estos motivos. Al tratarse de una planta... ...arbustiva y de gran tamaño... ...y además que recoge agua... ...del acuífero, de la agua subterránea... ...pues es capaz de producir una gran biomasa... ...y de fijar una gran cantidad de carbono... ...en zonas de una productividad... ...que sin esa cantidad de agua adicional... ...pues sería imposible". ¿Y cómo se trabaja con ella? Se colocan sensores de la superficie... ...hasta el fondo del acuífero subterráneo... ...para ver cómo se relacionan entre sí... ...también con los microorganismos del suelo. El proyecto financiado por Europa con fondos FEDER... ...empieza en enero... ...pero ya se han hecho estudios previos... ...que avanzarán conclusiones... ...y con el proyecto mejorarán... ...la tecnología de los investigadores... ...que se conectarán con datos virtuales... ...y con ecosistemas de toda Europa. Entonces tenemos concretamente... ...un sensor de conductividad... ...y un sensor de nivel piezométrico... ...que es básicamente la profundidad... ...a la que está el agua... ...y también además de esto... ...se mide la temperatura... ...y también con otro aparato que tenemos... ...también mediríamos el pH... ...el potencial Redox... ...en fin, una serie de características... ...para poder caracterizar ese agua... ...determinar la calidad y el estado de ese agua... ...y luego también finalmente incluso... ...poder llegar a trazar... ...cómo los azufaifos... ...consiguen ese agua... ...y poder determinar si efectivamente... ...están cogiendo ese agua del suelo. Nos vamos a otro punto de Cabo de Gata... ...donde se trabaja con el esparto... ...esta torre sirve para medir... ...qué cantidad de carbono pasa... ...de la tierra del suelo a la atmósfera... ...por la respiración de las plantas... ...y cuánto retiran los microorganismos del suelo... ...a través de la descomposición... ...para luchar contra el calentamiento global... ...escuchemos. Las principales estrategias... ...de conseguir reducir el efecto del cambio climático... ...pasan por absorber parte del CO2... ...que hemos emitido... ...quemando combustibles fósiles en la atmósfera... ...volver a que sea absorbido por los ecosistemas... ...esto se hace a través de la vegetación y del suelo... ...del ecosistema en general... ...y nosotros aquí lo que medimos... ...son esos flujos... ...para comprobar que efectivamente... ...en qué sentido estamos absorbiendo... ...y qué cantidad de carbono estamos absorbiendo... ...y retirando del carbono". Los flujos del aire se miden así. Y lo que tenemos aquí... ...es lo que se denomina una torre de dicovarianza... ...y es la técnica de referencia... ...utilizada internacionalmente... ...para medir estos flujos de carbono... ...para poder establecer el balance... ...de cuánto carbono es el que está pasando... ...de la atmósfera al ecosistema". El proyecto INDALO permitirá mejorar la tecnología... ...son 700.000 euros para Almería... ...14 millones para toda Andalucía... ...así se apoyará a nuestros científicos... ...y a nuestro medio ambiente. Este proyecto INDALO nos va a permitir... ...las cosas básicas para nosotros... ...por un lado... ...el potenciar y dar consistencia... ...a esta red de medidas... ...que llevamos ya en un tiempo... ...pero esto nos va a permitir... ...mejorar la instrumentación... ...y hacerles más consistentes los datos... ...más completos". Hay un tercer programa... ...del seguimiento de cómo funcionan los ecosistemas... ...con imágenes por satélite... ...se aprovechan datos de la NASA... ...y de la Agencia Espacial Europea... ...para ver cómo se refleja la energía solar... ...sobre la superficie terrestre... ...y las consecuencias... ...para luchar contra el cambio climático... ...ecosistemas de Andalucía en general... ...que absorben carbono, CO2... ...y que se medirán desde toda Andalucía... ...pasando a la Consejería de Agricultura... ...que evaluará datos... ...y tomar decisiones que nos sirvan a todos... ...para colaborar contra el cambio climático... ...todos los datos en un banco europeo... ...dentro del programa Life Watcher... ...y estudios de futuro y necesarios... ...para preservar el planeta. Mientras vigilamos el impacto del cambio climático... ...hay que seguir frenando este fenómeno... ...y en este combate... ...valen todo tipo de esfuerzos... ...incluidos aquellos que tienen que ver... ...con nuestro comportamiento como consumidores... ...volveremos a vernos como siempre... ...aquí, en Espacio Protegido... ...el informativo ambiental... ...de la Televisión Pública Andaluza. ...y ahora tengo sed... ...de la gota que te baja... ...y quiero beber... ...para no pensar en nada... ...y ahora tengo sed... ...pero por aquí no hay agua... ...y no sé qué hacer... ...para cruzar esta montaña... ...ay, cómo vienes... ...es que tienes... ...un cañón que para el ruido... ...ay, cómo vienes... ...sé que tienes... ...animales escondidos... ...animales escondidos... ...ay, cómo vienes... ...es que tienes... ...un cañón que para el ruido... ...ay, cómo vienes... ...sé que tienes... ...animales escondidos... ...ay, cómo vienes... ¡Gracias!